Creemos que la página del terrorismo no se cierra actuando como estatuas de sal, inmóviles, quietas, mudas, amnésicas. Es una responsabilidad que no podemos sortear. Debemos afrontarla entre todos. Esta es la posición del Partido Popular Vasco, la de asumir la realidad que tenemos delante. No vamos a cuestionar decisiones de la justicia. Nos gusten más o nos gusten menos. Lo que decimos es que la sentencia de Estrasburgo nos pone ante una realidad que tenemos la obligación y la responsabilidad de saber responder desde nuestro compromiso con la democracia en Euskadi. Los tribunales de justicia han hablado. Ahora le corresponde hablar a la política y estar a la altura del compromiso que tenemos con la sociedad vasca y con la consolidación de la democracia en Euskadi. Ni valen los silencios ni vale colocarse de perfil. Que no hagamos de la construcción democrática de Euskadi un ejercicio abstracto y teórico, sin aplicación ni responsabilidad práctica. Porque la democracia en Euskadi no se puede construir desde el silencio de quienes han asesinado ni sobre el de quienes les han jaleado. Se tiene que apoyar sobre su arrepentimiento y su rechazo al terrorismo. Y nos corresponde a todos ejercer esa responsabilidad, ese compromiso con esta sociedad y al lendakar y urcullu liderar ese camino. ¡Gracias! ¡Gracias!